Hola a todos desde ACODAP, hoy 7 de octubre de 2021. Hoy venimos a analizar la entrega de Santiago Royuela del día 6 de octubre de 2021. Santiago Royuela expresa en voz alta, clara y a todo el mundo cuáles son sus grandes miedos. La gran pesadilla de Santiago es volver a pisar una cárcel. Es un miedo lo suficientemente poderoso para ponerlo en voz alta y decirlo como tú lo has dicho. Es a partir de ese instante cuando el miedo cambia de acera. Precisamente ayer, día 6 de octubre, cuando los papeles dejan de ser de Royuela. Desde ayer, los papeles están en boca del pueblo y papeles del pueblo son. El rey de España está en Abu Dhabi, tu padre está en tu casa. El clan de la tortilla está al descubierto. Todos millonarios han cambiado de cónyuge, de coche, de casoplón. Tu padre sigue teniendo de esposa a Catalina, tu madre. Confiaste en tu padre y acertaste. Haber perdido batallas de libertad por diez años no es un demérito. Ser un derrotado es un triunfo que solo el que lucha merece. Ayer, día 6, el miedo cambió de acera. Tic-tac, tic-tac. La prensa de papel ya habla de los personajes del expediente Royuela. Se llegan a preguntar si fue Emilio Alonso Manglano el precursor de MENA y sus hazañas. Para mí son mundos paralelos. En la oposición, en los años ya 96, Margarita Robles creó un CNI paralelo. Pagando siempre en metálico. Las anotaciones de las agendas del general Manglano son un testimonio de la veracidad del relato de los papeles manuscritos del fiscal MENA Álvarez. El esfuerzo divulgador de Santiago Royuela debe tener un reflejo numérico tangible. Al igual que el volcán, del mismo modo que se mide la altura de humo o la superficie que su lava está ganando al mar, se deben cuantificar los apoyos de los ciudadanos en las cuentas de esa caja de resistencia que es la cuenta de Paypal, la cuenta de Patreon y la cuenta de la Asociación para la Judicialización del Expediente Royuela. En tiempos duros son los duros lo que cuentan. Así que con nuestros duros hemos de apoyar la caja de resistencia de Santiago Royuela. Es todo por hoy amigos, el volcán ha estallado y la colada de la lava no hay quien la pare.